La Consejería de Salud ha lanzado un llamamiento a las embarazadas para que se vacunen de la tercera dosis sin tener que esperar a su franja de edad. Los expertos consideran que para ellas el riesgo de hospitalización y muerte si contraen el COVID es mucho mayor. Un factor de riesgo por lo que las gestantes podrían sufrir las formas más graves del COVID. El riesgo es más alto que si no estuviera embarazada en cuanto a los efectos secundarios porque ya he dicho que el organismo está un poco estresado. Los ginecólogos recomiendan la tercera dosis de refuerzo. Si se lo puede poner, cuanto antes se lo ponga, menos riesgos va a correr. Según estudios, las vacunas ARN mensajero, es decir Pfizer y Moderna, no causan complicaciones en el embarazo. La vacuna no va a afectar al desarrollo del embarazo en cuanto a posibilidades de implantación, en cuanto a riesgos de aborto o en cuanto a malformaciones. En caso de contagio, ¿quién sufriría más los efectos? En principio los efectos fundamentales son para la madre. Por lo tanto, tiene razón doble para vacunarse. No solo lo está haciendo por ella, sino que lo está haciendo por el futuro bebé. En la anterior ola, el 50% de las mujeres embarazadas que eran ingresadas terminaban en la UCI. La mayor parte de ellas no estaban vacunadas.